Las pesadas fachadas, un escrito de Oscar Alberto Rivas, publicado en expresiones de diario Expreso de la ciudad de Oyaquil, al 8 de agosto del año 2013. Oscar escribe, Hoy recuerdo mi niñez, a mis amigos, a mis maestros. No necesitaba de más libertad, pues la tenía. Tampoco necesitaba mentir. Mis padres eran excelentes amigos, a los que le podía confiar el más mínimo detalle. Sin embargo, voy creciendo y veo a mucha gente con tremendas fachadas en su personalidad que le impide tener una vida sencilla, plena de alegría, de amor y de entrega y de un deseo de servir a los demás. Así pasa en muchos matrimonios. Adornan su felicidad con una tremenda fachada para dar la impresión de que todo marcha muy bien y uno se pregunta, ¿a quién engañan? Los engañados son los que se disfrazan por el día para ocultar lo que sucede durante la noche. He tratado de vivir sin máscaras ni fachadas y he logrado ser feliz. Enfrento las peores situaciones con una confianza plena en mi padre solicitándole que me haga sencillo y honesto. sencillo para compartir con los demás y honesto para sentirlos igual a mí. Cuando se actúa así la fachada sobra y la gente no se fijará en nuestra belleza física sino en la dulzura de nuestro corazón. Escrito por Oscar Alberto Rivas con el título Las peores fachadas y publicado en la sección Conciencia y Esperanza de expresiones de Diario Expreso. Muchas gracias.